Este cordón que está ahí, ahorita lo riego Y este que está acá, lo saca esta orilla Gracias por ver el video Este cordón que está ahí, ahorita lo riego Y este que está acá, lo saqué a esta orilla Y acá hice lo mismo, lo saqué para acá y después lo pasé para allá Porque como no es material, entonces toca pegarle el raspado para recuperar el material Y después vuelve el univelo Para tapar los huecos que tenía la carretera Y aquí está acá, lo saqué a esta orilla Y aquí está acá, lo saqué a esta orilla y ya estoy quitando el último cordoncito que queda aquí a la orilla y ya nada más queda que el vidrio le pegue la pasadita ya quedó conformado ahí se mira el cordoncito nada más para rematarlo y ahí va ya quedó la vida incluso aquí ya el vidrio piso como siempre le tengo un tramo largo entonces el vidrio piso hasta acá pero ahí para arriba hay un tramo largo luego voy rematando esa orilla aquí voy yendo la cuchilla que no voy a arrastrar más material ahí solo va por encima por encima nada más y aquí la levanto un poquitico y aquí va aquí va y aquí va y aquí va Ahí se mira el cordoncito Voy nada más rematando El cordoncito ahí se mira Este es el cordoncito, un cordon pequeñito Aquí ya el vidrio piso, vean Espera, allá quedó Aquí ya está 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 Listo Quedó finalizado Otro tramo Bueno, medio día Ni medio día, van como las 11 más o menos Listo Ahí terminé otro tramito Quedó, güey Como va que aterriza una avioneta, papá Falta nada más la vibra El vibro Y sale Para hasta otro tramo El vibro ya piso aquí Esta orillita ya la piso el vibro Y está por allá arriba Porque esto es un tramo bastante largo Está por allá Hay otra curvita Y por ahora Son más o menos las 11 de la mañana Y por allá más o menos Hay otra curvita Ya quedó terminado Y esto es bastante ancho Entonces Van a ser las 11 Me toca Me toca esperar que el vibro llegue y me alcance a cabo Si no le pongo mucha ventaja Y toca dejar Tramo que se va realizando de conformación Tramo que toca dejarlo vibrado Porque siempre quedan piedritas suelticas Porque esto se está conformando con crudo Entonces me toca a mí cordonearlo Y cordonearlo Para ir sacando piedras grandes como esa Como esa Son piedritas grandes Que yo voy sacando Y las voy botando a los lados Para poder conformar bien Con el material fino Pero ahí quedó Otro tramo más Vamos a Vamos a hacerle Y ahora ya la de la nube También ¿Cómo le explicas de la nube? Estos trastores Cargan mucho más distante Pero todo bueno Como está mojadito Queda bacano Para poder picarlo Para más tiempo Acá la grabación Casi no es el teléfono El dióno queda casi lo río El dióno queda muy estabilizado ¿Cuál? Grabando así con la cámara amplia Ah Usted puede cambiar El dióno queda casi lo río Ya no es buena Otra cámara Queda aquí Ojo El dióno queda muy bien El dióno queda muy bien Ah Ya no es el dióno Bueno Ahí no lo chimba No es el dióno queda muy bien Seguimos a la gente Al dóno queda muy bien